Una protesta a las puertas del Palacio Municipal de Oshkuzkab se salió de control y terminó en incendios, patrullas volteadas y bombas Molotov tras la presunta muerte de un joven en la cárcel municipal. Alrededor de las 9 de la noche, más de 300 habitantes de la población acudieron al palacio para exigir aclarar la muerte del joven. Sin embargo, ante la nula respuesta de las autoridades, los pobladores comenzaron a voltear patrullas y aventar bombas Molotov al interior del palacio. Ante el fallecimiento del joven, el Ayuntamiento del Poblado emitió un comunicado donde reitera toda su disposición para esclarecer este lamentable suceso. Según este escrito, el joven ingresó a la cárcel el 27 de agosto y falleció la mañana del miércoles. La Secretaría de Seguridad Pública también hizo lo propio informando de lo acontecido en Oshkuzkab. Al momento se cuenta con 12 detenidos y aseguran que se solicitarán órdenes de aprehensión contra los individuos que atacaron con piedras y bombas Molotov a policías municipales, además que dañaron vehículos oficiales y la sede del ayuntamiento. Tras los hechos violentos, policías estatales acudieron en apoyo de las autoridades municipales para evitar que la situación se agravara y pusiera en riesgo a los habitantes. Y señalan que fue necesario el uso de gases lacrimógenos para contener a los agresores. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francia Lipat, Notivision.